Hola chicos y chicas, hoy vamos a leer este libro que se llama Javar y Salta escrito por Gaia Cornwell y traducido por Georgina Lázaro Después de leer este libro, quiero que me cuenten cuál fue su parte favorita y por qué Sonaría algo así Mi parte favorita de Javar y Salta fue cuando... ¿Listos? Vamos a empezar Hoy voy a saltar del trampolín, le dijo Javar y a su papá ¿De veras? dijo su papá El trampolín era alto y tal vez asustaba un poco Pero las clases de natación de Javar ya habían terminado Él había pasado la prueba y ahora estaba listo para saltar Soy un gran saltador, dijo Javar y así que no estoy asustado ni un poquito Miren lo que emocionado se ve Javar y observó a los niños mientras subían la alta escalera y hasta los niños Al caminar hasta el final del trampolín se veían del tamaño de pequeños insectos como esa niña Se paraban en el borde, abrían los brazos y doblaban las rodillas Y se lanzaban hacia arriba, 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 y entonces se zambullían hacia abajo, abajo, abajo ¡Plash! Parece fácil, dijo Javari Pero cuando su papá le apretó la mano, Javari se la apretó a él también Javari se paró en la parte de abajo de la escalera y miró hacia arriba Si quieres puedes ir antes que yo, le dijo al niño que estaba detrás de él Necesito pensar qué clase de salto especial voy a hacer Y así dejó pasar a uno y al otro y al otro y a la última niña Javari pensó y pensó Me pregunto por qué Javari no ha subido la escalera si ya había pasado su turno ¿Ustedes qué creen? Javari empezó a subir arriba y arriba Esta escalera es bien alta, pensó ¿Estás bien? Preguntó su papá Solo estoy un poco cansado, dijo Javari Quizás deberías bajar y tomar un descanso, dijo su papá Un descansito le pareció una buena idea Al llegar abajo, Javari recordó algo Olvidé hacer mis estiramientos, le dijo su papá Estirarse es muy importante, le contestó Yo creo que mañana será un mejor día para saltar, dijo Javari Y los dos levantaron la vista hacia el trampolín Está bien si uno siente un poco de miedo, dijo su papá Algunas veces si siento un poco de miedo, respiro hondo y me digo que estoy listo ¿Y sabes qué? Entonces dejo de sentir miedo y siento algo parecido a una sorpresa A Javari le encantaban las sorpresas Javari respiró hondo Y sintió que el aire llenaba su cuerpo desde la punta del pelo hasta la puntita de los dedos de los pies Javari miró hacia arriba, empezó a subir Arriba, arriba y arriba y arriba Hasta que llegó a lo más alto, Javari se paró muy derecho Recorrió todo el camino hasta el final de la tabla Los dedos de sus pies se enroscaron en el borde áspero ¡Wow! Miren todo lo que está viendo Javari Desde allá arriba se ve como lejos y acá está su papá y su hermana esperándolo Javari miró hasta lo más lejos que podía ver Sintió que estaba listo Me encantan las sorpresas Susurró ¿Se acuerdan lo que le dijo su papá? Que él a veces tenía miedo pero después respiraba hondo Y se le pasaba el miedo y sentía algo parecido a una sorpresa Respiró hondo, abrió los brazos y dobló las rodillas Entonces se lanzó hacia arriba, más arriba del trampolín ¡Volando! Javari dio en el agua con un plash Fue hacia abajo, abajo, abajo Y entonces de vuelta arriba ¡WUSH! Salió del agua ¡Javari lo lograste! Dijo su papá ¡Lo logré! ¡Soy un gran saltador! ¿Y sabes qué? ¿Qué? Dijo su papá Lo próximo es la sorpresa de una doble vuelta hacia atrás Y ahí baja Javari de nuevo Subiendo el trampolín para saltar desde ahí arriba Una y muchas veces más Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Espero que les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!